es lo mismo que querer ser número uno querer ser número uno es un reto es algo de lo que tienes que trabajar durante muchísimo tiempo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina y la diabetes es así es una enfermedad que en mi caso me ha enseñado muchísimo, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho madurar mucho antes que otros compañeros mejor de la edad de años que al final son chavales muy jóvenes y yo lo mismo por esa parte positiva de que me ha hecho crecer me ha hecho madurar, me ha hecho ser más disciplinado me ha hecho coger esa faceta que es muy difícil en unos niños tan chiquititos y rebeldes, pues yo era muy rebelde tener control de mí mismo, conocer mi cuerpo creo que es algo muy bonito y por supuesto el reto del día a día de intentar controlar la diabetes que es algo muy difícil porque cada cuerpo es un mundo y no hay un patrón a seguir que te diga, mira si sigo esto sé que me va a ir muy bien